Pedi Power, uno de los principales sitios de apuestas en Internet, consideró un hecho la elección de Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos, al grado que decidió pagar a todos aquellos que apostaron a favor de la demócrata. Con las encuestas nacionales que muestran una buena ventaja para la candidata demócrata y la campaña de Donald Trump yendo de un escándalo tras otro, Pedi Power cree que es un hecho y que existe la certeza de que Hillary ocupará la oficina oval, indicó la empresa. Pedi Power señaló que pone su cuello en la línea al pagar tres semanas antes de la elección más de un millón de dólares a quienes hasta el mediodía del martes apostaron a favor de Clinton. Una reciente avalancha de revelaciones sobre la conducta de Trump han detenido el impulso de la campaña republicana y sus posibilidades ahora se miran tan pálidas como su bronceado, dijo Pedi Power en su blog. Según la Casa de Apuestas, con sede en Irlanda, Clinton tiene ahora una probabilidad de 85.7% de llegar a la presidencia, mientras que las posibilidades de Trump se redujeron a el 18.2%. Notimex.